Bueno, y vamos a saludar a Marisol, ¿no? Marisol, ¿estás por ahí? Marisol, ¿aparecés por acá atrás? ¿Por adelante? ¿Por dónde estás? Ahí está. ¿Cómo estás? Hola, Marisol, ¿cómo estás? Felicidades. Día de festejo, chicos. Igualmente, felicidades para vos también. Sos parte, por supuesto, de estos 300. Claro que sí, claro que sí. ¿Y con qué podíamos festejar? Lo que veo acá. Champán, burbujas. Obvio que son burbujitas. Por favor, con precaución, Javier Díaz, con esos corchos. Le pido, por favor. Sí, quedate rígida. Vamos a tratar de esta vez no pegarle a dos o no a tres. Porque dice que es travieso. Le dijeron, ¿querés que vayamos avanzando con el tema de abrir? No, 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 lo quiero hacer yo. Bueno, y para que queremos agradecerle también a la gente de Mi Gusto, que nos ha mandado, mirá, empanadas. Acá están, en las empanaditas de Mi Gusto. Mirá, abrimos. Pero qué rico. Impresionante. Con la salsita, como todos tenemos acá un par de cajitas para compartir y disfrutar y, por supuesto, en este caso, brindar. Y festejar. Gracias a la gente de Mi Gusto, que siempre está con nosotros también. Bueno, Marisol, ¿vamos? ¿Arrancamos? Dale, vamos. Arrancamos. Vamos a arrancar con el rosa de los vientos, que es el que tiene la cápsula rosada, que ustedes lo tienen ahí en el piso. Acá Tigre no llegó, pero ustedes lo tienen ahí porque ustedes tienen prioridad. Así que vamos a arrancar con este, que es un 100% Pinot Noir de nuestra Patagonia, de Neuquén, de Bodega Schwerer. La idea hoy es que probemos cuatro estilos distintos de espumante y disfrutemos y brindemos por los 300 programas con burbujas, pero aprendamos un poquito también a diferenciar distintos estilos de espumante. Está muy bien. A ver, Javier. ¿Cómo aprendí el viernes? Contábamos, hablábamos con Mercedes. El vocabulario. Apliqué el vocabulario el fin de semana, inclusive también. Anoté todo en casa. Sí, sí, anoté todo en casa. El tema de mover la copa y ver cómo cae la gota. ¡Oh, alala! Bueno, salió con ganas, con cariño. Salió con ganas y volvió a las fuentes. ¿Estás casado vos? Porque cae un mucherita tuyo. Bueno, les cuento un poco que es de este primero que estamos probando. Como les decía, es un espumante 100% Pinot Noir. ¿Se acuerdan que yo siempre digo espumante y no Champagne? Porque sabemos que los Champagne son los de la región de Champagne en Francia. En este caso, son espumantes porque se producen aquí en Argentina. Y este primero, como les decía, es Bodea Schwerer, de Neuquén, de San Patricio del Cañar. Y ustedes saben que en la Patagonia el Pinot Noir es una de nuestras cepas estrellas porque es un clima frío. Por lo cual, este fue pensado por Schwerer, que se especializa en el Pinot Noir, en hacer un espumante 100% Pinot Noir con casi nada de azúcar. Esto es lo que nosotros llamaríamos casi un nature, ¿sí? Con apenas unos pocos gramos de azúcar para dejar que los sabores de la uva aparezcan fuertes y bien presentes en este espumante. Así que cuéntenme ahí cómo lo van sintiendo. Esto, te les diría que es casi nuevito, nuevito, por lo cual están teniendo ahí una súper primicia al momento de probar. Chin Chin. Chin Chin, felices 300 programas. 300. Ahí va, vamos, adelante. ¿Tenés copa? Dale, verá. Sí, está. Ahí estamos. Ahí estamos. Chin Chin. Chin Chin también. Chin Chin con ustedes también. Muy bien, adentro. Como yo siempre les cuento, pero... ¿Y qué tal? Bueno. Riquísimo. Es muy rico. ¿Le gustaba o le gustaba? Sí. Lo que es suave, no es fuerte. Viste que es ese amargo que a veces te parece fuerte. No, es muy suave. Rosa de los vientos, ¿no? Rosa de los vientos de bodega Schwer. Como les dije, tiene muy poquita azúcar, es un 100% Pinot Noir, bien de clima frío. Y en este caso estamos hablando, vieron que siempre se escucha hablar del método Charmat o el método Champenois, que decimos que todos los espumentes son vinos, ¿sí? Son vinos, tienen un vino base y se hace una segunda fermentación. Esa segunda fermentación puede ser hecha dentro de la botella o puede ser hecha en tanque, ¿sí? Segunda fermentación en botella, segunda fermentación en tanque. Cuando se hace dentro de un tanque se llama método Charmat, como en este caso, y cuando se hace dentro de la botella se llama método Champenois o tradicional. Y siempre hay un mito de que los espumantes Charmat no son tan buenos como los Champenois y es falto, porque en realidad lo que cambia son los estilos. En este caso es que ustedes están probando, como dije, su método Charmat. Y es interesante porque, fíjense, yo ya lo he probado en otra oportunidad. Sí. Tiene una burbuja delicada, un sabor suave. Bueno. Por lo cual, sí, dale Mercedes. ¿Sabés qué te iba a decir cuando él mostraba la gráfica y demás? Que lo veía delicado en su presentación, pero igual cuando lo tomás también es delicado, porque no es fuerte. ¿Viste? Perfecto. Sí, es muy suave. Y es eso, es delicado, es bastante sutil el sabor. Y pasa algo más, que a pesar de que está hecho en tanque, que así se hacen los métodos Charmat, lo dejaron seis meses sobre el día. ¿Qué significa esto? Cuando uno hace la segunda fermentación, vieron que la fermentación es lo que nos produce las burbujas, vos podés dejarlo un tiempo más, luego de que la fermentación terminó, con las levaduras que se hicieron en el proceso de fermentación, y de ahí aparecen ciertos aromas más complejos. Es cuando empezamos a sentir aroma pan tostado, aroma a frutas secas, salmrendas, nueces. Ese perfil de espumante es aquel que ha estado algún tiempo en contacto con levaduras luego de que la fermentación haya terminado. Y en este caso, tuvo seis meses más para darle complejidad aromática. Algún día vamos a hacer el vocabulario de espumante, porque tiene sus propias palabras. Vamos. Me gusta también. Vamos con el siguiente. Sí. ¿Cuál? El siguiente va a ser el Pinca Gabriel, el Extra Brut. Es el de los dos, el que, fíjate que dice método champénual, el Extra Brut en la etiqueta. Hoy lo tengo mezclado. Ahí está. Ahí va. Esto, nos fuimos a Mendoza en este caso. Esto es una bodega que se llama Jorge Rubio, que está en General Alvear, al sur de Mendoza, más cerca de San Rafael. Y es una bodega que tiene muchos años. Jorge Rubio, su dueño y fundador, tiene más de 40 años como enólogo. Y en este caso también es interesante, porque este espumante está hecho en el sur de la provincia de Mendoza. Sí, cercano a, en General Alvear, más cercano, como decía, a San Rafael. Y también, vieron que hay como, uy, a ver, me quedo casada porque hay que concentrarte, ¿no? Qué peligroso. ¿Estás portando bien, Cala? Los tiene amenazados. Ahí va. Ahora, estos vienen ya. Esos vienen con ajistes. Ay, se los sacudió, me parece. Vieron en moto. Esa fue alguna maldad que te sacudieron. Vieron en moto esos, me parece. Pero tiene una fuerza espectacular, te digo, ¿eh? Sí, sí. Y tiene una particularidad. Como ven en el graph, estos espumantes, los dos que vamos a probar, son de Moscatel y Alejandría y Torrontés. Los espumantes, en general, en Argentina suelen ser de Chardonnay y Pinot Noir. Pero también es posible encontrar de otros varietales, de otras subas. En este caso, como les digo, es Moscatel y Torrontés y eso le da al espumante también algunas otras características en aromas y sabores. Porque al igual que en los vinos tranquilos, que son los que no tienen burbujitas, también sentimos aromas y sabores al momento de probar. ¿Qué les parece? ¿Cómo los tienen? A ver, sin que a Gabriel. Este tiene un... Es más espumante. Sí. Y más, un poquitito más... ¿Dulce? No, más así no, más dulce, me parece. Más dulce para mí. ¿Puede ser? Azulce que la anterior. Y acá, mientras prueban, le voy a pedir a los chicos en el control una plaquita. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo que dice la etiqueta de un espumante, vieron que dice Brut, Brut Nature, Extra Brut, etc. Estamos hablando de la cantidad de gramos de azúcar por litro. Fíjense, el que probamos antes tenía menos de 3 gramos de azúcar por litro. Si es Brut Nature va a tener menos de 7 y los Extra Brut, que son estos dos que vamos a probar ahora, el que tienen ahora en la copia y el siguiente, tienen menos de 11. Uno tiene 9 y el otro tiene 10. Y a medida que vamos cambiando, si es Brut, tiene más de 15 gramos de misteque entre 15 y 40 y si es dulce, más de 40. El último que vamos a probar tiene más de 40 gramos de azúcar por litro. Ahora, ¿te pregunto algo? Eso es lo que significa lo que dice la etiqueta. Sí. Sí, Mercedes. ¿Querés terminar y después te pregunto si no? No, no, dale, dale. Tal vez, nada, nos podés desaznar porque la verdad es que el primero no se sentía tanto la burbuja en el paladar. Pero, ¿tiene que ver con que vino agitado o tiene que ver con algún tema particular del champán? Mira, en general, y por eso hay mucho mito dando vueltas, dice que el método Charmat tiene más burbuja que el Champenois. Pero, fíjense, el primero que probamos era Charmat y este Champenois, segunda fermentación en botella. Así que, en realidad, tiene que ver mucho con el estilo y también con la cantidad de levadura que se puso dentro de la botella para generar la segunda fermentación. Dependiendo de eso, es la presión o las atmósferas de gas que vamos a tener dentro de la botella. Igual, a mí no se me abrió así. Así que me parece que es como una guisadita previa. Acá vino uno corriendo, vino con la caja. Sí, 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 a último aumento. Bueno, ¿vamos con el otro? Bueno, vamos con el suéter, el H suéter también de la Patagonia. Este lo tengo reservado para Virginia Turralde, que es nuestra productora, que está en casa y que está todo el día, como las chicas también, pero todo el día, confirmándolos, entrevistados, confirmándolos. Y te pasa durante el programa y te pasa después del programa la información y demás. Así que esto se lo dedicamos a Virginia, que está en la casa, con esta pandemia, esta cuarentena. No, espera, no. Bueno, para que se... Transpire la camiseta en su casa, diga vos. Bueno, vos te lo dedicás a ese, vos sabés que esta línea de Schwerter está dedicada al fundador de Schwerter. Sí, por eso lleva ese nombre, por eso lleva a Schwerter como nombre. Y en este caso sí, es un 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay. Y este estuvo un poquito más sobre el día, cuando terminó la fermentación en contacto con la levadura, estuvo más o menos entre 8 y 10 meses. Así que ahora cuando lo huelan y lo prueben, van a ver también que van a sentir cierta complejidad aromática. En los tres fumantes nos pueden pasar dos cosas, mientras Javi abra. Que nos den notas más frutales, más frescas. Miedo, miedo. Pero ese se corre y se va, ¿no? Yo solo agité. Quiero decir esto. Virginia, va para vos. Estás en casa. Toma, mirá. No te calles. Mirá, ¿eh? Muy bien. Como Virginia, prolijito, sin derramar demasiado y sin perder. Con lo justo y necesario. Impecable. Bueno, les contaba, van a encontrar espumantes en el mercado que van a tener notas más frescas, más frutadas, mucha más fruta blanca, fruta tropical. Es un estilo de espumante. Y espumantes como estos que estamos probando, que ya tienen notas más complejas. Esto que les decía antes, que se llama brioche, como pan tostado y frutas secas y a veces levaduras. Estos que estamos probando nosotros, que son un poco más complejos, lo que tienen es que son muy buenos para acompañar platos. De hecho, el fin de semana que festejé el cumpleaños de una amiga y comíamos sushi, preguntaba, ¿no? Sí. ¿Con qué maridarían? Y la verdad es que esto sería ideal para sushi o incluso para algún otro tipo de plato con buen cuerpo. Porque, fíjense, son bien untuosos, son bien cremosos. Sí, sí. Tienen como complejidad, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, estos perfiles, así como los otros son más frescos, más de aperitivo, esto también puede ser de aperitivo, pero pueden acompañar muy bien un plato. ¿Vamos con el otro, querés? De alta gama. Vamos con el último. Dale, porque se nos acaba el tiempo y no quiero parar en ninguno. Muy interesante. El último es dulce, ¿sí? La arrancamos con Nature. Probamos dos Extra Brut. El de recién también era Extra Brut. Y este es un dulce. Este tiene más de 40 gramos de azúcar por litro, también es de Finca Gabriel. Y en este caso también es de Moscatelito Rontés. Pero lo que va a variar en relación con el anterior que probamos es solamente la cantidad de gramos de azúcar por litro que hay dentro de la botella. Para que se den una idea, en este perfumante se estamos yendo de entre 500 a 1000 pesos dependiendo la marca. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entre 500 y 1000. 500 y 1000. Me llama la atención que vos en los picos tenés una especie de decantador de picos. ¿Se llama? Ah, no. En realidad lo que tengo lo voy a mostrar. ¿Qué es esto? Que es un cortagota. Uy, estoy volando. Son cortagotas que son así, ¿ves? Sí. Son de aluminio. Sí. Entonces yo lo giro, lo pongo en la copa. Hay algunos cortagotas que son duros, rígidos. Sí. Se usan así y los podés lavar y demás. Y son cortagotas. Cuando sirvo no chorreo nada, ni una gotita. No se desperdicia nada. Es como tiene que ser. Bueno, a ver. ¿Qué tal el dulce? A ver. A ver. No. No, le robó. Le robó ahí. Muy dulce. Le robó, le robó un poquito. Estaba distraído. Sí. Fue de vuelta. Fíjense, esto... Este es bien dulce, Marisol, ¿eh? Sí, este es bien dulce, ¿eh? Bien dulce, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero fíjense que no es empalagoso porque tiene buena acidez. Es lo otro que es importante en las bebidas dulces. Los vinos dulces, los fumantes dulces, tienen que tener... Tienen que tener buena acidez. Ya que tienen el tiempo. Sí, ya saben. No, no se comprende, Javier. Muy rico, ¿eh? Bueno, tienen buena acidez para que sean agradables. Son dulces. Bien fríos. Pero no son empalagosos, no son pesados. Así que este Finca Gabriel de Jorge Rubio, dulce. Fíjense que tiene el nombre acá abajo, dice Pulsus, eso es porque es dulce. Y la verdad que está muy bueno también, este también va muy bien para aperitivo, para tragos, para la pileta o para acompañar incluso algún postre tarde. Es verdad, para una tardecita tipo 6, 7 de la tarde, ¿no? Sí, claro que sí. Cuando va cayendo el sol y tomarse algo fresquito, inclusive también con este dulzón que está muy rico también. Bien, bueno, gracias a todos por estar acá. Por supuesto, habernos traído Marisol para poder festejar en el día de hoy y probar un poquitito de estos espumantes, como nos enseñaba Marisol. Este Marisol, ¿eh? Bueno, Marisol. Sí, la verdad es que una alegría festejar con ustedes con burbujas. Y bueno, como siempre les digo, me pueden encontrar en Instagram como solsomelie o en mi web www.solsomelie.com.ar. Curso, charlas y lo que quieran saber del mundo del vino, me buscan por aquí. Está muy bien. Bueno, Marisol, te mandamos un beso grande. Gracias, ¿eh? Y seguimos por más, ¿eh? Por más, ¿eh? Por mucho más problema. Exactamente. Felicidades, felicidades y muchas gracias. Bueno. Bueno, y gracias, reitero, a mi gusto que también nos ha traído las empanaditas estas que ahora vamos a disfrutar en minutos nada más. ¿Hay empanadas que son...? Esta es con masa integral. Sí, masa integral. Sí, masa integral. Mirá, qué rica. De calabaza. Bueno. Bueno, ¿nos vamos hasta mañana? Hasta mañana. Le mandamos un beso a Andrea, ¿eh? Mañana 301. Exactamente. Bueno, y mañana nos reencontramos, por supuesto, aquí en el canal de la ciudad a las 5 de la tarde para compartir con ustedes dos horas un poquitito de información, nos divertimos un ratito y, por supuesto, vamos pasando la tarde, transitando la tarde. Gracias por estar, gracias por estos 300 programas y vamos por muchos más gracias a ustedes. Chau. Hasta mañana. Sin nada tenés que hacer, quedate en casa. Y si no, por favor, y si tenés que salir ahí, lo único que te pedimos, nada más, cuídate. Chau. Hasta mañana. Chau. Chau.